Sema único de boleto electrónico, acá lo tenemos, la tarjeta SUBE, que se está implementando y desarrollando en los transportes públicos de todo el país. A partir de mañana se podrá utilizar justamente en el servicio de colectivos de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Tenemos más información con el siguiente compacto. Peña en el Senado. El jefe de gabinete volverá al Congreso el miércoles para brindar su informe de gestión ante los senadores. Reclama por la emergencia social. Tras el fracaso de la reunión con el gobierno, las organizaciones sociales definirán este lunes en asamblea las medidas a seguir. Detienen a un comisario. El titular de la comisaría de la localidad pampeana de Guatraché fue denunciado por el encubrimiento de un robo. Prohibirán quema de neumáticos. El proyecto será tratado por el Consejo Deliberante de La Plata. La restricción impedirá esta práctica en protestas y piquetes. México endurece negociaciones. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que defenderá la dignidad de su país en las relaciones con los Estados Unidos. Británicos detenidos en España. La policía española desarticuló una red de narcotráfico y detuvo a 14 personas, 12 de ellas de esa nacionalidad.